¿Qué tal mis amigos de Poco AM? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro videíto más de su amigo Frenzel Azar. Vamos a hacer un tutorial de cómo instalar un backup de la memoria directamente en la Roland SPD-CX Pro. Cómo instalar los samples. Por ejemplo, si ustedes los descargan de mi tienda digital, usualmente les van a mandar un archivo que dice Roland. Ustedes van a agarrar ese archivo Roland y lo van a poner en una memoria en blanco. Más que nada que no tenga nada. Solamente pasan el archivo Roland en una memoria como esta o cualquier otra memoria que tengan. Por ahí. Y esta memoria pues ya va a ir conectada en la Roland SPD-CX Pro. Allá atrásito. Y ahorita les voy a decir cómo ya pueden instalar los samples que ya vienen programados. Pues más que nada en los kits para la Roland SPD-CX Pro. Así es que quédense en este video y les voy a decir cómo hacerlo. Ok, lo que tienen que hacer es más que nada conectar esta memoria o cualquier memoria que tengan en la parte trasera de la SPD-CX Pro. Ya que está conectada, vamos a irnos a la opción que dice Menú. En esta parte. Menú. Les va a aparecer de esta forma las opciones que tienen por aquí en estos cuadritos. Entonces ustedes se van a ir hasta esta opción que dice Backup. Hasta por acá. Uno, dos, tres, cuatro. Backup. Nos vamos con la palomita que está por aquí. Va uno, dos, tres, cuatro, cinco. Hasta esta opción que dice Backup. Después de ahí pues vamos a darle hacia abajo. Y vamos a irnos a esta opción que dice Load. Con las palomitas aquí abajo. Con esta siempre vamos a trabajar. Que dice Load. Ustedes van a ponerle Enter. Ahí mero. Después que pusieron Enter. Aquí pueden ver que ya apareció el archivo que dice Arreglos de época M. Este es el archivo que vamos a instalar en la máquina. Que usualmente lo pueden descargar en la descripción de este video aquí abajito. Está el enlace de descarga para los que quieran los samples para la Roland SPD-CX Pro. Ya está listo el archivo para instalar. Solamente se van a mi tienda digital y pues lo descargan. Ya que estamos en esta opción le vamos a presionar Load. En esta opción que dice aquí. Y luego nos va a decir que si queremos, pues que si estamos seguros y con la palomita. Le vamos a poner OK. Y luego le vamos a poner Enter. Y de esa manera pues ya está descargando todos los sonidos en la Roland SPD-CX Pro. Vamos a ver que tanto tarda. No es mucho el procedimiento. Y si son varios samples. Son más de 300 sonidos instalados en la máquina. Más que nada son como unos, no sé, como unos 45 a 50 kits. Ya instalados en la máquina de diferentes samples. Pues, pero es lo que básicamente lo que me sigue en este canal. Es lo que está instalado en esta SPD-CX Pro. Bueno, pues ya que está instalando los sonidos. No olviden descargar mis sonidos. Por ahí están en el enlace de descarga que tengo aquí en la descripción de este video. Para que lo descarguen. Y también ustedes disfruten de esos bellos sonidos. Los hermosos sonidos para tocar música grupa. Pero bueno, para cualquier otro tipo de género musical también se pueden tocar. Entonces no hay ningún inconveniente. Está el archivo Roland que se instala en la memoria. En una memoria como esta. Así. Traten de que la memoria no tenga muchos, que no tenga pues archivos que vayan a ocupar. Solamente los sonidos que se tienen que poner en la memoria para que no haya ningún problema. Así es que ahí les encargo que hagan eso. Bueno, pues ya más que nada ya está en 92%. Como ven, no creo que tarde mucho. Más de 5 minutos instalando todo. Entonces ya va a 95%. 100%. Y luego ya dice que ya está completo. Entonces vamos a poner OK. Y pues más que nada ya va a estar instalados todos los sonidos que tengo por aquí. Del análisis, de la CP-30, de la Simons, TD-11, Brindis. Bueno, todos los sonidos que a ustedes les gustan, que han visto pues en mi canal. Así es que ahí está, ahí está instalado. Ojalá y les sirva este tutorial para cuando instalen un backup de su USB. OK, gracias amigos por ver este video. No se les olvide descargar los ampos especialmente para la SP-DCX Pro. Los voy a dejar en la descripción de este video aquí abajito para que también ustedes los instalen. Así es que suscríbanse a este canal, síganse suscribiendo, síganme en mis redes sociales, comenten, denle like a este video. Y como siempre les digo, éxito para todos ustedes. Nos vemos en el próximo video. Muchas gracias. Bye.